buenos días mis queridos amigos aquí con ustedes la princesa que estoy preparando hoy bueno estoy preparando un pastelón de plátano maduro plátano maduro con carne vegetal y con queso vegano así es que es súper súper fácil usted solamente lo que tiene que hacer es freír los plátanos en mantequilla un poquito de mantequilla los los corta en las casas y luego los fríe en un poquito de mantequilla tapados para que se cocinen bien y no se lee no se le quemen y luego entonces pone una capa debajo le pone una capa de carne vegetal estas carne vegetal bien no le tiene nada que envidiar a la otra y luego le pone queso por encima luego le pone otra capa de plátano encima y si tiene más carne le pone más carne y terminando con otra capa de plátano con queso encima sumamente fácil económico nutritivo y delicioso feliz día bye